Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Esperare, sembrando esperanza. Esperare, sembrando esperanza. Esperare, sembrando esperanza. En este tu programa El Arte de Ser Padres el día de hoy con un tema que creo que nos va a ayudar mucho a revisar nuestras actitudes, nuestras conductas, porque vamos a hablar justo de un rasgo de personalidad que es el egocentrismo. Vamos a hablar 15 características de él, vamos a hablar de dónde viene este rasgo, si es que realmente en algún momento de nuestra vida todos tenemos este rasgo de personalidad y cómo se va madurando. Y también cómo puede ser este rasgo un cimiento para algún trastorno narcisista, cómo puede ir evolucionando este rasgo si no le ponemos atención y nos ponemos a trabajar en él. Y cómo puede afectar todas las áreas de nuestra vida, todas las relaciones con los demás y todas también nuestras sensaciones personales. Así que no te vayas, queremos saber quiénes están escuchándonos desde el otro lado y queremos que nos escribas y nos digas desde dónde nos estás escuchando, qué es lo que te llama la atención de lo que vamos a ir comentando. Y pues muy contentos de iniciar esta semana con el pie derecho. Hola, Ani, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mariana, muy contenta de estar de nuevo aquí con todos ustedes. Iniciando una semana más y muy, muy contenta, igual que todo el equipo del arte de ser padres, de la familia. Y queremos felicitarte, Mariana, por la presentación de tu nuevo libro, de Mi Voz es tu voz. Es un material muy, muy importante, muy trascendente, que va a ayudar a muchísimas familias y a muchas personas a poder identificar situaciones y heridas que pueden estar muy, muy en el fondo y que en la mayoría de los casos, muy difícil hablar del tema y que por lo mismo, pues no se sanan. Y justo por eso estuvimos un poquito desaparecidas, ¿no? Estábamos en la preparación de este libro que junto con Fin de la Esclavitud y Corporativa de Fundaciones pudimos cumplir este sueño que ya llevaba algunos años ahí horneándose. Y bueno, con de verdad que todo el amor de un equipo, de Simone en la ilustración, de Mayra en la maquetación, de Lolo en la corrección de estilo, realmente fueron muchos corazones, Dani, que se unieron para poder brindar cuentos, actividades y muchas, muchas cosas de verdad que muy lindas, muchas herramientas para desarrollar para la autoprotección del abuso sexual infantil. Entonces, bueno, ya, eso ya es un hecho, estamos avanzando un poquito más en la parte de editorial y de cómo lo vamos a ir haciendo llegar hasta ustedes. Entonces, en eso estamos trabajando y pues muy felices y muy contentas. Muchas gracias por esta mención. Y bueno, queremos saber quiénes nos acompañan desde el otro lado y vamos a iniciar con este tema, Dani, esta parte, estos rasgos del egocentrismo para analizarnos, porque creo que de repente podemos cacharnos en alguno de ellos, ¿no? Este, el egocentrismo es parte de todo ser humano, todo el ser humano lo tiene. Desde pequeños vamos empezando a crecer cognitivamente nuestros pensamientos, vamos empezando a, primero sentimos incluso, Dani, que mamá y yo somos uno. Esa es nuestra primera sensación, ajá, mamá y yo somos uno. Después, cuando nacemos, empezamos a darnos cuenta que no, que mamá es una y yo soy uno, ¿no? Entonces, cada vez que avanzamos en nuestro pensamiento, pues vamos, nos vamos, vamos creciendo, vamos, que son importantes y que tenemos que seguir entendiendo qué significa esto de madurar y crecer. Entonces, los niños, por naturaleza, son egocéntricos, o sea, apenas están aprendiendo que hay más allá de ellos, ¿no? Y entonces no es lo mismo la importancia que tienen los demás para un niño de kinder que para un niño de primaria que para un niño de secundaria. Si te fijas, la importancia que tienen los demás, las capacidades de empatía, de conectar, de razonar, de reflexionar, de muchas cosas son muy distintos a las distintas edades de la vida. Y he notado, Mariana, y he estado observando cómo la misma tecnología nos hace cada vez más individualistas y, por otro lado, menos empáticos, porque no estamos viendo hacia los demás, estamos viendo hacia lo que nosotros queremos y disfrutamos, ¿no? Aquí valdría la pena iniciar como padres de familia el poder analizar cómo estamos educando a nuestros hijos y cómo demostramos nuestro amor y nuestro afecto, porque últimamente me he dado cuenta que cada vez tenemos menos contacto físico con las personas en cuestión, abrazos, a cariño, a expresión amorosa, y sin darnos cuenta, los papás podemos cometer ese error de demostrar el amor engrandeciendo las actitudes de nuestros hijos, eres un campeón, ¿no? De repente estamos sobresaltando actitudes y puede ser que sí tenga esas cualidades, la cosa no llevarlas al extremo, porque ese mismo egocentrismo del niño, pues puede provocar a la larga un egocentrismo más adelante, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo que yo diría que el egocentrismo lo veo como dos formas y ahorita lo vamos a ir explicando. Una es la inmadurez, o sea, ya en los adultos es la inmadurez que no, ahora sí que a lo largo de la vida pasaron ciertas situaciones emocionales o no se estimuló correctamente para que se pudiera madurar este rasgo de la personalidad. Y la otra parte es que lo veo como un mecanismo de defensa. Creo que lo podemos portar como en estas dos situaciones, ¿no? Como inmadurez en el sentido, como dices, tal vez tuve padres muy introvertidos, muy retraídos, que no, para ellos no era importante vincularse con los demás, o sea, eran un poco egocentristas, y entonces yo termino siendo egocentrista, tal vez sucedió algo en mi vida, algún trauma, muchas veces en los traumas, o también cuando inicio el consumo de alcohol, de drogas a cierta etapa, también eso justo afecta el desarrollo en cuanto a la madurez de mí con los demás, y entonces me quedo ahí en esta inmadurez, en esta etapa de la vida. Es muy interesante porque dicen que justo los adictos, las personas que tienen adicción, se quedan madurativamente en la etapa donde la iniciaron, porque hay un proceso neurológico que hace un borrado y no te permite crecer emocionalmente. Entonces por eso de repente ves a personas de 40 con actitudes de adolescentes, ¿no? Entonces puede llegar a ser eso, o este egocentrismo también tiene que ver con me lastimaron tanto los demás, ¿no? Tal vez mi familia, tal vez mis mismos padres, que entonces llega un punto donde yo ya no pienso en nadie más y solo pienso solo en mí, o sea, solo tengo que ver por mí porque nadie más va a ver por mí. Entonces creo que de estas dos formas es como se va constituyendo estos rasgos egocentristas que ya en daños más complejos puede llegar a generarse un trastorno narcisista por el mismo, la misma inmadurez, el mismo dolor, el mismo trauma. Entonces justo hay que analizarnos, Annie, si como padres no estamos presentando este tipo de rasgos de repente que no nos estemos dando cuenta, los estemos normalizando, ¿no? Porque así se vieron en nuestra casa, entonces así los vivimos nosotros. Y tenemos que estar como alerta a esto. Y vamos a ver cuáles son esos rasgos, ¿no? Pues este primer rasgo es la falsa autoconfianza, ¿no? Como tú decías, esta parte donde construimos una imagen de nosotros, fíjate, ahí hay una, se llama el síndrome del impostor, ¿no? Porque hay una separación entre mi yo y la imagen que muestro a los demás. Ajá. Entonces una cosa es lo que yo siento en la realidad, ¿no? La vulnerabilidad, el miedo, todo el dolor. Y otra cosa es lo que demuestro en mi imagen, o sea, construyo toda una imagen. Y eso lo empezamos a hacer, Annie, yo creo que en la adolescencia, ¿no? Incluso en la primaria cuando empezamos a ver que podemos mentir, que podemos, ¿no? Como manipular la realidad y entonces empiezo a contar que nos fuimos de viaje a este lado, que yo ya conocí estas cosas que nadie ha conocido. Y entonces empiezo a darme cuenta que puedo construir una imagen y voy aprovechando eso para que los demás me admiren, me acepten. Y aunque yo en el fondo no me siento así. Y cómo se va construyendo desde muy temprana edad esas máscaras que vamos de alguna manera poniéndonos de esa gran autoconfianza que en el fondo, pues, es inseguridad en esas personas, ¿no? Entonces, creo que como decías tú, todos de repente podemos tener ciertas actitudes y valdría la pena que podamos ir revisando cada una de ellas para poder ir identificando cómo nos sentimos. ¿Realmente somos personas que hemos desarrollado esa confianza en nosotros mismos o en el fondo somos muy inseguros, ¿no? Y por eso vale la pena trabajar mucho la autenticidad en ese sentido, ¿no? En que esa distancia entre la imagen y ese yo verdadero sea muy corta. Lógicamente, a veces puede haber, ¿no? No eres lo mismo como eres con tus amigos a como eres como profesional. O sea, hay una distancia natural o normal, pero que esa distancia sea corta. Que generalmente las personas que te conocen en cierto punto, en las amistades, en lo profesional, sientan lo mismo con relación a ti, ¿no? No es esa certeza de cómo eres, de tu personalidad y no haya tanta distancia tan fuerte. Entonces, esta falsa autoconfianza. Y esto pasa mucho en los adolescentes, ¿no? Como que cuando eres adolescente y llegas a la escuela, ves a otros chicos y dices, wow, ellos de verdad que tienen una autoestima increíble, se sienten muy felices y yo soy la única persona que me siento como una hormiguita en medio de la selva. Pero si tú te metieras en la cabeza de cada uno de ellos, es todos se sienten de la misma manera, ¿no? Entonces no hay que llevarlos por estos idealismos y hay que darnos cuenta que todas las personas nos sentimos vulnerables en algún aspecto y que tenemos que aceptar esa vulnerabilidad y pues ser auténticos en esta parte. El problema es que muchas veces esa vulnerabilidad la vemos como algo muy negativo, ¿no? Entonces no nos permitimos darnos esa chance de sentirnos vulnerables y entonces caemos en el otro extremo, ¿no? Que también hay un exceso de autoestima. Y eso se da principalmente porque se valoran excesivamente y en el fondo su autoestima tiende a ser frágil, como decías, ¿no? Entonces es como una forma de protegerse para sentirse realmente respetados, reconocidos o admirados, ¿no? Y este exceso de autoestima yo lo veo sobre todo cuando como padres o madres nos damos cuenta de una característica de nuestros hijos en los que son buenos, ajá. Y entonces nos vamos, ahora sí como con toda nuestra intensidad de padres, a eso, ¿no? Si mi hija es buena en el ballet, entonces la meto en el ballet y se hace la mejor del ballet y entonces todo es el ballet y toda la familia va hacia el ballet, ¿no? Si mi hijo es en el fútbol, pues en el fútbol. Si mi hijo es en la escuela, pues en la escuela. En lo académico. Si mi hijo es en el ajedrez. O sea, tomamos una de esas habilidades que vemos en nuestros hijos como para llenarnos nosotros. Fíjate qué complejo. Para llenarnos nosotros de esa satisfacción como padres. Y entonces ahí construimos, el niño aprende que por eso es valorado, ¿no? Y qué complejo, fíjate que he tenido pacientes que son del ámbito del fútbol, que ha sido muy fuerte para ellos estar en medio de casi llegar al sueño donde toda su vida se detuvo por enfocarse a lograr ese sueño de ser futbolista y estar a unos pasos y lesionarse y que todo se destruye. Y entonces mientras estabas en esos pasos, ¿no? La mejor bailarina de ballet o gimnasta o lo que sea, mientras estabas ahí, entonces de repente todo era una autoestima enorme, ¿no? Yo soy la mejor, estoy a punto de llegar, de representar a mi estado, y de repente todo se destruye. Sin eso no soy nada. Entonces creo que este exceso de autoestima, que es otro de estos rasgos, tiene que ver con eso, con no tener una personalidad equilibrada, ¿ni? Donde tú sientas que tu autoestima no está basada en lo que haces, sino en quién eres. Cuando está basada en lo que haces, creo que hay un exceso de autoestima que puede generar, no sería exceso, sería más bien como desequilibrio, ¿no? En ese sentido, y que puede generar esta personalidad o estos rasgos egocentristas en la personalidad. Y qué importante dos cosas. Por un lado, nosotros como papás identificar cuáles son esas actividades que nuestros hijos deben aprender en el transcurso de su crecimiento para que vayan desarrollando esas habilidades de acuerdo a su edad, ¿no? Como por ejemplo, el tema de la natación, pues es un seguro de vida, ¿no? Es algo muy importante que lo ideal sería que todas las personas pudieran aprender a una edad muy temprana a nadar, porque eso les da un desarrollo de habilidad muy importante, pero al mismo tiempo una seguridad a su propia vida, ¿no? Porque en el momento en que se vean expuestos en una situación de alberca en donde algún chiquito llegue y te aviente, pues sepas salir adelante y flotar y nadar y no ahogarte en una alberca, ¿no? Y por otro lado, el que tú como papá puedas identificar si la actividad que estás queriendo que tu hijo realice es lo que a él le gusta o es lo que tú hubieras querido hacer y no pudiste, ¿no? Que también es una de las situaciones que llega a suceder cuando elegimos las clases que queremos que nuestros hijos tomen como extracurriculares de la escuela, ¿no? Claro, porque si es lo que nosotros queremos, entonces justo en nuestro rasgo egocentrista, ¿no? Construyendo el rasgo egocentrista de nuestro hijo, es dame esta satisfacción a mí como padre para que yo me sienta bien. Entonces el niño aprende justo a qué vale por lo que hace y eso pues lastima mucho. Y poder analizar en qué nos estamos enfocando y en qué estamos enfocando las actividades de nuestros hijos, si en el hacer, en el tener o en el ser, ¿no? Porque a veces perdemos lo más importante de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues es una oportunidad de poder identificar realmente cuál es el proyecto de vida nuestro como pareja y con cada uno de nuestros hijos para poder identificar si estamos haciendo las cosas de una manera adecuada, ¿no? Y es muy complejo porque, verdad, como mamá, siento que el mundo es muy exigente en ese sentido, ¿no? En qué es más importante si que aprende inglés, si que juegue, si llevarlo a la socialización, si llevarlo al catecismo, si, o sea, como esta parte que decías de cómo equilibrar esas áreas entre el aprender, ¿no? Cosas académicas, el disfrutar la vida y el estar con ellos y el aprender otras cosas importantes que tienen que ver con el ser, ¿no? Como espiritualidad, como otras cuestiones. Siento que de repente pareciera que necesitaríamos mil millones de horas más al día para poder ayudarlos en este proceso y eso es lo que de repente hace que nosotros como mamá nos volvamos como muy perfeccionistas en una área porque de repente es demasiado que tenemos que lidiar. Pero bueno, otro rasgo de esta personalidad es este sentimiento de grandeza, ¿no? O sea, yo creo que justo ahora sí que esta defensa hace que explotemos hacia afuera todo lo que queremos hacia adentro. Y he sentido mucho, Ani, y he escuchado mucho en los procesos terapéuticos, este no soy suficiente, ¿no? Y creo que este no soy suficiente está muy basado en lo que vemos afuera. Porque creo que en este miedo como padres de que nuestros hijos no la hagan, no sean exitosos, no puedan ser independientes, en vez de darnos cuenta el mundo que estamos teniendo y cambiar ese mundo para que todos los chicos puedan ser independientes, lo que estamos haciendo es al revés, es estamos volviendo al mundo tan exigente que en los tiempos que ustedes vivieron, ¿no? La realidad de comprar una casa y poder tener cierta independencia, pues no era tan compleja. Si tú estudiabas, ibas a poder lograr eso. Y cada vez la realidad se ha vuelto más compleja, donde hacer eso es casi el reto de tu vida. Y entonces creo que nos enfocamos a crear a estos hijos grandiosos para que puedan con ese mundo grandioso y exigente. Y no nos damos cuenta que desgastamos muchísimo el tiempo que tenemos para disfrutarlos, ¿no? Porque realmente es un momentito en el que estamos con ellos y les sembramos todo eso que podemos sembrarlos. Y entonces es una exigencia en el mundo que termina tronando a cualquiera. En vez de empezar a ver cómo cambiamos esas dinámicas sociales para poder entender que estamos poniendo a los chicos en borde de ataques de pánico por las realidades sociales. Así es, y esto está creando muchos problemas de salud por ese exceso de estrés, de exigencia, de demanda que viene del exterior o de nosotros mismos, ¿no? Y por otro lado también nos vamos creando cada día más necesidades. Y entonces eso nos hace sentir frustrados porque, pues, de alguna forma nada suele ser suficiente a pesar de todo el esfuerzo que hago y espero también que las demás personas me lo reconozcan, ¿no? Principalmente la familia, que creo que también es algo que descuidamos en el tema de hacer mención al papá, al esposo, a la esposa, el poder agradecer y reconocer todo lo que hace en el día por nosotros, ¿no? Y ese sentimiento de grandeza, yo veo que ante los hombres y ante las mujeres se va hacia distinto lado, ¿no? Ante las mujeres ese sentimiento de grandeza se va hacia la belleza, ¿no? Hacia buscar todo para poder lograr esa belleza que atraiga, esa belleza que admire, y hacia los hombres se va hacia el poder económico, ¿no? Como eso, y esta parte de decir tengo que mostrar esto para ser, fíjate la palabra, para ser respetado. ¿Qué palabra? Porque ya ni siquiera estamos hablando de admirado. Ajá, ya no estamos hablando de ese segundo o tercer puesto en la escalera que es la admiración y el reconocimiento. Qué terrible que tenga que yo hacerme, construirme de esta manera para poder ser respetado por los demás. Entonces, desde ahí creo que hay que ir trabajando para poder enseñar a nuestros hijos que el respeto no se gana de esa manera. Si estás en un lugar donde tengas que hacer eso para ganarte el respeto por ser un ser humano, entonces no estás en el lugar adecuado y hay que movernos de ahí, ¿no? ¿Y cómo se aprende eso justo en casa? Cuando tú aprendes en tu casa que tú mereces ser respetado y mereces buscar espacios donde te respeten, entonces creo que vas moviéndote de los espacios donde el objetivo sea que tengas que lograr esta grandiosidad y tener este sentimiento de grandeza y de aplastar a los demás para poder tener ese lugar. Así es, y por otro lado también el culto al cuerpo, ¿no? Que últimamente ves a los chicos muy metidos en los gimnasios, trabajando mucho su cuerpo porque pues ya sienten que no son admirados de otra manera, ¿no? A nivel relaciones en etapa de adolescencia, de juventud, pues están muy enfocados en eso, perdiendo de vista lo trascendente, ¿no? Y el disfrutar de la edad también, ¿no? Porque es una edad que sí es muy compleja, pero también es muy disfrutable, ¿ajá? Cada edad tiene su pro y su contra. Entonces, fíjate, a mí me llama la atención esto de los chicos como esta búsqueda de ser fuertes, ¿no? Y creo que me parece justo una proyección de su interior, de esta necesidad, de esta fuerza interior para poder con lo que están manejando en la adolescencia, Entonces, que justo cuando ellos van a gimnasio y empiezan a sentir que ya son más musculosos, sienten que son más fuertes, pero no es por el músculo, es porque ellos se pusieron un objetivo y lo lograron. Ajá. Entonces, esto es lo que tenemos que darnos cuenta cuando nos establecemos objetivos y los vamos consiguiendo, eso nos genera una sensación de fortaleza y no tiene que ser hacia, no nos tenemos que poner fuertes para sentir eso, sino tenemos que ir tras nuestros sueños y empezar a lograrlos y esto nos va a generar esto, ¿no? Entonces, que tengamos ese sentimiento de fortaleza más que de grandeza, porque cuando tienes esta sensación de grandeza, entonces estás viendo a los demás para abajo y eso es un rasgo egocentrista definitivamente, ¿no? Así es. Y bueno, junto con esto, también ese excesivo ambición por lograr ciertas expectativas, que muchas veces pueden ser muy desmedidas, ¿no? Que están fuera de la realidad. Es otro de los rasgos de estas personalidades egocentristas. Y aquí, Ani, hay que cuidar ciertas cosas, porque aquí también no se puede estar hablando esta ambición y estas expectativas desmedidas de personalidades que tienden más como a la hipomanía, a no poder detenerse, sino a querer más y más y más, o a la compulsión también. Entonces, hay que estar atentos de que nuestros sueños estén como equilibrados en ese sentido, analizados, porque he visto muchas personas que después tienden a esto, ¿no? Tienden a tener momentos de hipomanía y después momentos depresivos. Hay que analizar esto, ajá. O que tienden a la compulsión y entonces justo por eso van tras estas expectativas, porque no saben estar en el sistema de la calma, solo buscan el sistema de la búsqueda. Entonces, hay que estar analizando de dónde viene esta ambición y que esta ambición realmente no venga del hecho de tener dinero, del reconocimiento, sino que simplemente sea la consecuencia de este ir avanzando en la vida. Ajá. Y que cada vez siento que cuando uno crece, Ani, esta ambición va tornándose hacia otro lado completamente. O sea, llega un momento, ¿no? Donde de niño dices quiero ser rico. Ajá. Pero cuando empiezas a crecer, empiezas a decir, ok, ¿qué significa eso? Significa que voy a tener, que pierdo mi libertad, ¿no? En cierto sentido, por ahorita, cómo están las situaciones, que voy a tener que invertir en mi seguridad, que voy a... O sea, cuando empiezas a analizar lo que significa, ya en un 360 ya más profundo, todo lo que quieres, entonces dices, a ver, voy a ajustar esto. Y empiezan los valores a cambiar, también la vida empieza a avanzar, empiezan a irse los mayores y empiezas a darte cuenta lo que realmente es valioso en la vida. Entonces, creo que para no tener esto es importante. Yo le decía a mi hijo, recuerdo mucho que en algún momento decía, quiero tener un cuarto lleno de juguetes, ¿no? Y entonces le decía, va, te cambio un cuarto lleno de juguetes porque juegues con tus amigos. O sea, en ese cuarto vas a estar tú solo con todos los juguetes, pero no va a poder entrar en un amigo. De este lado están los amigos en el parque. ¿Qué elegirías? ¿No? Entonces, este tipo de reflexiones de comprender que las cosas en la vida son las que son realmente valiosas, el vínculo con los demás, el estar bien contigo, la salud, el equilibrio. O sea, ciertas cosas creo que ayudan mucho a que nuestros hijos se den cuenta que pueden soñar hasta donde quieran, ¿no? Eso no es lo importante, pero que sí puedan tener esta visión más 360 y no solo pensando que ese placer va a lograr hacerme sentir satisfecho porque es un vacío que por más que le meta el placer y llegue a donde llegue, yo digo que llegas a ese lugar, te cuelgan la medalla y de repente, ¿qué? Ya pasó. Ya pusiste esa bandera hasta arriba de la cima y ya tendrás que bajar. Entonces, hay una sensación después de mucho vértigo cuando estamos ahí, ¿no? Así es. Y como últimamente vemos jóvenes que solamente están pensando en trabajar, trabajar, trabajar y hacer dinero y ser millonarios, ¿no? Entonces, de repente pierden el piso y como les toca ver en algunas situaciones a algunos youtubers que de un momento a otro hicieron mucho dinero, pues ellos sueñan con hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el problema es que se les va la vida queriendo lograr ciertas situaciones y pierden de vista el objetivo principal que como es, como decías tú, disfrutar esa etapa que están viviendo y encontrar cuál es realmente su vocación y su proyecto de vida, ¿no? Exactamente. Gracias a Roger Bárcenas que nos está escribiendo y a todas las personas que están acompañándonos y que están haciendo este análisis con nosotros para darnos cuenta qué de estos rasgos nos puede estar causando ahí ruido y trabajar en eso, ¿no? La de estas personas que tienden al egocentrismo, es inmadurez, también distorsionan la realidad. ¿Qué significa? Ellos solo ven lo que quieren ver, ¿no? Entonces, construyen la realidad a su antojo y esto es muy complejo, Ani, porque entonces pareciera, lo vemos en terapia de pareja justamente, que viven dos realidades diferentes, ¿no? Una persona vive unas realidades que él me dice y hace y la otra persona está viendo otras realidades y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué los dos no ven algo más o menos parecido de lo que se están viviendo? Entonces, cuando tengo esta inmadurez dentro de mí, elijo qué ver, ¿no? Y esa es la parte de la manipulación. También que un manipulador no se da cuenta que al último se va a terminar manipulando el mismo también. Ese es el peligro. Y entonces, bueno, eso es una de las partes más complejas que tenemos que cuidar, el poder ver la realidad y a veces no la podemos ver, a veces es un hecho. Pero el poder hablar con otras personas sobre las cosas nos ayuda. Yo siempre digo que tener esa amiga que te hace ver las cosas negativas de ti, tus puntos ciegos, por así decirlo, es el mejor regalo que puedes tener en la vida, porque todos de repente en este mecanismo de defensa, de defendernos, entonces dejamos de ver muchas cosas que cuando alguien nos las hace ver, nos ayuda muchísimo a crecer como persona. De repente incluso puedes voltear tú atrás y decir, ¿cómo yo pensaba así o cómo yo estaba reaccionando así? Y te das cuenta que era como si te hubieran tapado una parte de la realidad y que no podías analizar todo profundamente, sino que solo te estabas defendiendo de las cosas. Así es. Y bueno, como otro rasgo puede ser esta falta de empatía, ¿no? Que de alguna manera les cuesta trabajo desarrollar por centrarse solamente en sus grandezas y dejan de poder observar lo que está pasando a su alrededor y los sentimientos de las demás personas que en el fondo el que si reciben alguna crítica también les hace sentir inferiores, ¿no? En lugar de analizar realmente qué es lo que te está diciendo tu amigo que está viendo en ti, ¿no? Y esta poca empatía ni creo que se basa totalmente en un apego evitativo. ¿Qué quiere decir? En la falta de conexión. Cuando no fuiste visto, cuando no sientes esa conexión con los demás, pues ¿cómo vas a ver a los demás? O sea, en esa... Ahora sí que cuando a ese niño lo metieron al cuarto y le dijeron llora hasta que te canses para que aprendas a dormir, ¿no? Entonces este niño dijo, perfecto, o sea, no cuento con nadie, pues hasta que se cansó de llorar y dijo, pues ya, o sea, ahora sí que dicen que los niños terminan dormidos porque terminan rendidos, terminan entendiendo que no hay ese adulto que pueda comprender y calmar eso, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezas a decir, muy bien, va, yo estoy solo, perfecto. Pues entonces estoy solo y no me importa a nadie. Y entonces esa falta de empatía es esa falta de desconexión, ese miedo a la vulnerabilidad, esa parte de decir, realmente no puedo ver al otro y no reconozco ni siquiera sus sentimientos, no reconozco nada, solo me puedo ver a mí porque nadie me ve a mí. Entonces, si nadie me ve a mí, pues yo tengo que ver por mí. Exactamente, y principalmente con esa necesidad que tienen ellos de ser reconocidos, de ser admirados, de ser vistos, pues eso es algo que en el fondo crea como más vacío interno, ¿no? Entonces yo creo que hay dos cosas. Uno, si yo no veo al otro, no entiendo lo que siente. Entonces, yo no puedo, ahí es algo muy importante, no puedo validar las emociones de los demás. Y entonces el otro me dice, me siento así, yo digo, sí, pero yo, ¿no? Pero es que me siento así, sí, pero yo, ¿no? Como este, sí, pero yo, es, no, 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 o sea, ni siquiera me detengo a ver y a validar lo que sentiste. Entonces, inmediatamente me voy hacia mí, ajá, y entonces se empieza con el niño, es que en esa escuela no me gusta. Sí, pero en esa escuela gastamos mucho, o sea, ¿sabes? Como en esta parte de siempre mandar toda la información hacia nosotros y no poder validar esa emoción de decir, claro, o sea, eso es como tú te sientes y entender que, es más, no importa la realidad. O sea, tal vez él no está viendo la realidad, pero lo que realmente está importando es cómo el otro se está sintiendo para poder ayudarlo a entender la realidad. Ajá, ¿desde dónde viene esa emoción? Entonces, a las personas que son egocentristas les cuesta muchísimo trabajo validar las emociones de los demás. Ajá, tú lo puedes tal vez reconocer en si tus padres, crees que tus padres tenían estas inmadurezas en su personalidad, que les costaba reconocer tu propio, tus propias emociones. Y fíjate, Mariana, cómo de alguna manera también se observa esa hipersensibilidad en estas personas egocentristas, que al sentirse realmente no tomados en cuenta o no reconocidos o no admirados, reaccionan de una forma muy excesiva a la crítica que reciben de uno, ¿no? Entonces, hay que poder nosotros identificar y conocer muy bien a cada uno de nuestros hijos para saber en el fondo cómo reaccionan ante nuestros comentarios o nuestras críticas que les hacemos y poder identificarlo también con nosotros mismos, ¿no? Que es aceptar a la vulnerabilidad o no. Ajá, esta parte de enseñar a nuestros hijos a aceptar su vulnerabilidad cuando tú le dices, mira, no me importa cómo te equivocaste, pero dímelo, pero acéptalo. Es más importante esa honestidad con uno mismo que la consecuencia, ¿no? O sea, esa parte creo que vamos sembrando mucho ahí en nuestros hijos, aceptar la vulnerabilidad, porque no aceptarla justo es defenderte. O sea, en el fondo el miedo es tan grande a que si me equivoco me dejes de querer que entonces cuando tú me dices algo que yo hice mal, no puedo aceptarlo y me cuesta muchísimo trabajo y prefiero buscar cómo le hago para que tú termines siendo el culpable antes de yo poder aceptarlo. Entonces, hay que... o sea, las personas que tienden a eso y creo que en pareja lo vemos muchísimo, ¿no? Esta parte de no poder aceptar como nuestra sombra. Por eso necesitamos conocer muy bien nuestra sombra. Para cuando el otro nos diga, oye, tu sombra me está haciendo daño, digamos, ah, sí, esta es mía. Déjame, la llevo para el otro lado, ¿no? En vez de siempre pensar que el otro tiene que ser el responsable porque tengo tanto miedo que me dejen de querer, que es como... Esa es al último la semilla de la violencia, ¿no? Que es, tengo tanto miedo de que te vayas que déjame enseñarte lo mal que... O sea, lo mal que estás, lo poca cosa que eres para que te quedes. Entonces, hay que trabajar en este aprender a ser vulnerable y a tomar al revés. Las cosas que nos dicen, yo digo, escucha, escucha, ¿no? O sea, es de verdad valioso cuando una otra persona puede expresarte y se siente con la confianza también, porque eso se necesita, con la confianza de poder externar algo que está recibiendo de ti y que le está lastimando. Así es, Mariana. Y fíjate, este otro rasgo que también se ve en el egocentrismo es esta parte de sentirse comparado con los demás o él mismo se compara con los demás por ese sentimiento de envidia que hay en el fondo de su ser al estarse comparando con otros, ¿no? Porque él siente que tiene que ser siempre el mejor, ¿no? Entonces, eso lo hace perder mucho el contacto con él mismo, porque al estarte comparando con otros, quieres ser como los demás, ¿no? Y dejas de contactar realmente con, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿No? Ya te perdiste del camino, realmente, ¿tú qué quieres? No me digas cómo quieres ser como fulano o qué quieres lograr como fulano, sino más bien dime tú qué es lo que quieres lograr en la vida o cómo quieres ser, ¿no? Y creo que ese es uno de los errores de la educación, tanto escolar como en casa. O sea, creo que esta parte, por ejemplo, de tener hermanos y entonces de sentir como esta comparación, que a veces ni siquiera es impuesta por los padres, a veces sí, pero a veces también es naturalmente, ¿no? Este, pues nosotros dos o nosotros tres o nosotros cuatro, pues somos hijos y hay unos ojos que nos ven, que son los de nuestros padres, y ante esos ojos, eso es lo que estamos compitiendo, esos ojos, ¿no? Esa parte. Y no maduramos, porque eso se tiene que ir madurando, que el camino de la vida, o sea, yo les digo, es tu experiencia de la vida, tu experiencia de la vida, no es llegar a ser como alguien, no es quiero ser mejor que, ajá, es poder que te quitar esos ojos, Annie, que a veces cuesta mucho trabajo, poderte quitar esa necesidad de reconocimiento de esos ojos, entender que una cosa es que tus padres te admiren y otra cosa es que te quieran, o que tu pareja te admire y otra cosa es que te quiera. Y lo que tenemos que romper es esa necesidad de admiración y nos tenemos que quedar solo con esa necesidad de afecto. Y poder esa necesidad de admiración conectarla de nosotros a nosotros, a sentir qué quieres ser, qué quieres hacer, qué quieres, o sea, cuáles son tus sueños, cuáles son tus deseos, y justo nada más evaluar esa parte contigo mismo, si has llegado a eso o no. Y entonces eso te hace madurar, pero cuando no hay esta madurez, entonces claro, siempre hay esta visión de tengo que ser mejor que los demás, o como los demás, o siempre hay esta visión de comparación y de envidia hacia los demás. Y principalmente en situaciones en donde creciste en un ambiente familiar, en donde fuiste mucho tiempo tú el hijo único o la hija única, y todo giraba alrededor de ti, ¿no? Entonces te cuesta luego mucho trabajo compartir tu espacio con un hermano o con una hermana, y entonces siempre estás queriendo ser el admirado, el valorado, el reconocido, el que siempre va primero, el que va adelante, y eso crea mucho conflicto en la relación con los demás, porque de la forma como te relacionas en tu familia, te relacionas en tu ambiente social, ¿no? Y entonces cuando vas a organizar alguna actividad, o algún partido, algún juego, quieres siempre ser el primero, ¿no? Claro, eso no lo maduraste, y fíjate, Ani, por eso yo creo que es importante, si tú tienes hijos pequeños, aunque sean niño y niña, y son pequeñitos, que compartan el mismo espacio, ¿no? A veces ya como son niño y niña, los separamos, y ya cada quien tiene su cuarto, y no nos damos cuenta la riqueza y la importancia de ese, ese roce, porque es un roce, ¿no? Entre hermanos, que puede ayudarnos justo a compartir, y como nos damos cuenta lo difícil, o sea, como es como aceptar la incomodidad del otro, nos ayuda también a compartir y a valorar la presencia del otro, y entonces las personas que no pueden vivir estas experiencias, les cuesta mucho más trabajo después en pareja, lograr tener este roce y compartir justamente eso, lo tienen que aprender mucho después, entonces, si tienes hijos pequeños, aunque sean niño y niña, déjalos unos añitos compartiendo juntos la misma habitación, para que ellos puedan sentir esa sensación de compartir juguetes, y busca juguetes que no sean tan polarizados, entre niño y niña, creo que hay juguetes que son mixtos, y que pueden ayudar a estos niños a poder vivir estas experiencias, de poder entender qué significa compartir, qué significa repartir, qué significa el respeto por las cosas, qué significan muchas cosas, que cuando seamos grandes nos van a ayudar a madurar esta personalidad egocentrista. Así es, eso es una situación urgente, hoy en día que las familias son pequeñas, porque ahora nos está costando mucho trabajo compartir con los demás, y el día que decidimos formar una relación de pareja y casarnos, empezamos a tener muchos problemas, porque estamos acostumbrados a yo, mí, me conmigo, mi espacio, mi cuarto, mis actividades, y compartir ahora la vida contigo, pues dime cómo se hace, porque yo no lo aprendí. Y nos convertimos en roomies, ¿no? O sea, podemos estar, pero mientras no me molestes, mientras no interfieras en mi vida, no hay ningún problema, ¿no? Pero en el momento que empieces a interferir, pues entonces ya no sabemos llegar, comunicarnos y llegar a acuerdos y ser socios, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo esa parte en la relación, porque no la vivimos en nuestra casa, y entonces muchas veces. Entonces, si tienes un hijo único, bueno, acércalo, ¿no? Acércalo, yo digo que hay primos de cariño, ¿no? Que a veces si no estás con tu familia de origen, hay primos que se construyen, acércate a ellos, y sí como padres tenemos que darnos cuenta que a la hora que las circunstancias se nos dan para solo tener un hijo, tenemos que buscar esa socialización que va a faltar en la vida de nuestros hijos, para que puedan desarrollar esas habilidades que en el futuro van a ser primordiales para poder lograr, esa felicidad y esa comunión social adecuada. Así es, Mariana, y fíjate, esa sensación de envidia luego nos lleva a actitudes como maquiavélicas, en donde estamos queriendo relacionarme con los demás, pero solamente para sacar provecho de esa relación o de esa situación que estoy viviendo con el otro. Y cuando te das cuenta tú en una relación de amistad que en el fondo hay un interés de la otra persona por utilizarte, pues realmente se va acabando esa conexión y ese cariño y esa amistad con la otra persona porque pues a nadie le gusta sentirse utilizado, y cuando hay justo la manipulación hay que darnos cuenta que ya hay una desconexión, ¿por qué? Porque realmente como yo no estoy conectado, entonces mi pensamiento es ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirves? ¿Me sirves para tener amigos? ¿Me sirves para pasarme las tareas? ¿Me sirves para tener una pareja? ¿Para qué me sirves? Y no sabemos conectar, entonces no obtenemos todos los beneficios de esta conexión, no se genera esta empatía, esta reciprocidad, entonces solo te conviertes como, empiezas a ver más a las personas como objetos que como sujetos. Entonces este maquiavelismo y esta manipulación, y es lo que va empezando a simbrar, a sentar un precedente justo para la personalidad narcisista, entonces si tú ves, digo, es natural que los niños tengan esta parte egocentrista y que los adolescentes la vuelvan a tener incluso de la familia para poder ellos tener esta independencia afectiva, que es muy importante, pero hay que como papás justo buscar esa conexión con ellos y ver que tengan estas habilidades y estas características de empatía hacia todo, hacia los animales, si tienen mascotas, que tengan esta empatía hacia los animales y hacia la naturaleza, es lo primero, lo mínimo, ¿no? Entendiendo que es su mundo, entendiendo que lo tienen que cuidar, entendiendo, y número dos, hacia los demás, ajá, desde cómo nombran el cuerpo de los demás, ¿no? Como adultos ya empezamos, es que el gordo, es que el alto, es que el chaparro, desde ahí nosotros les estamos rompiendo esa empatía de este, y nuestros hijos la están repitiendo, entonces desde ahí es decir, tú no tienes por qué nombrar el cuerpo de los demás, cómo es el cuerpo de los demás, o cómo es la piel del otro, o sea, tú no tienes por qué hacer eso para poder realmente buscar, ayudarlos a que sean empáticos con otras personas, y justo a que maduren esta personalidad, y no llegue ya en momento en que tengan una personalidad narcisista, donde ya hay mucho menos que uno pueda hacer, ¿no? Sí, y bueno, darnos cuenta que nosotros estamos educando con el ejemplo, ¿no? Entonces, si a nosotros nos escuchan con esos comentarios sobre las personas, pues los hijos son el reflejo de uno, ¿no? Entonces, hay que identificar realmente de dónde el niño está aprendiendo a referirse al otro, este, de cierta manera, y cuando de repente también tiene esas actitudes de chantaje, hacia, hacia uno, hacia ti mismo como papá o como mamá, ¿no? No dejes que te esté chantajeando, porque, pues a veces no nos damos cuenta, y caemos en el juego de, de cada uno de esos hijos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir trabajando en esto, en, en esta desconexión, Ani, generalmente las personas van a ser pesimistas, ajá, o van a tender a amargarse, las, las personas que son egocentristas, porque nada les satisface, entonces, van a buscar mucho, muchas veces van a buscar placeres, no van a buscar ciertas adicciones, van a buscar placeres, que les compensen esta falta de conexión, entonces, queremos trabajar en que nuestros hijos no tengan estos rasgos egocentristas, y no se desencadenen por ahí otras situaciones, hay que trabajar primero en nuestra conexión con ellos, ajá, en nuestra conexión con ellos, les vuelvo a decir, hay una etapa en la, en la adolescencia, que necesitamos ser sus sombras, ¿qué quiere decir? Que estemos ahí, aunque no nos vean tanto, ¿no? Que cuando ellos necesitan ahí, estemos presentes, pero que también les demos ese espacio, pero normalmente, eso es un momento de la vida, pero nosotros podemos analizar esta conexión con nuestros hijos, en todas las etapas de su vida, y darnos cuenta que estemos logrando esa conexión, ¿no? Que no estén desvinculados. Y poder identificar con todos estos rasgos, cómo de alguna manera nosotros estamos llevando la vida, y cómo nos estamos relacionando con los demás, porque sí podemos tener algunos de estos rasgos, que deberíamos de trabajar un poco, para poder llevar la vida de una manera diferente, ¿no? Exactamente. Nos preguntan aquí, Sergio Sotelo, gracias por escucharnos. ¿En apego evitativo por la carencia de atención puede darse también la despersonalización? Es decir, tampoco verse a sí mismo. Sí, totalmente, ¿no? En apego, en apego evitativo, en apego ansioso, tendemos a solo ver al otro, y en apego evitativo tendemos a solo vernos a nosotros mismos, ¿no? Es como la forma. Pero podemos, también los traumas a veces nos generan ciertas consecuencias en nuestra personalidad, donde nos volquemos hacia hacer para los demás, ¿no? O nos volquemos en retener para nosotros mismos. Esos generalmente son las dos expresiones de esta desvinculación afectiva, tanto esta necesidad como esta indiferencia ya por ella. Entonces tenemos que estar atentos a esto para ver cómo conectamos con los demás, porque en la relación de pareja sí llega a afectar demasiado esos silencios. Si tienes ayuda, recuerda, estamos en Esperare para ti, para que puedas iniciar un proceso. Recuerda, estamos para ti en Esperare, en el 0152-133-1454-0332. Si ya te, si ya te diste cuenta de algo en esta parte de las personalidades egocentristas, bueno, puedes empezar tu proceso, nunca es tarde. Muchas gracias, Annie, por estar con nosotros. Gracias, Mariana. Muy buen inicio de semana a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos el próximo lunes en El Arte de Ser Padres. Gracias y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Esperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Gracias. 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 Gracias.